Los problemas más frecuentes que presentan las parejas que acuden a nuestra consulta suelen ser falta de deseo, falta de interés por la otra persona. En muchas ocasiones esta falta de interés se deriva de una falla en la comunicación en la pareja. Tenemos que pensar que el deseo en las personas se genera a través de las palabras, a través del contacto con las otras personas, ahí generamos diversión, interés y eso nos permite que podamos proyectar en la otra persona nuestras fantasías y nuestros deseos. ¿Qué ocurre cuando aparece la desconfianza, la timidez, no querer decirle a tu pareja ciertas cosas, cuando no compartimos tiempo con nuestra pareja, ocurre que no podemos hablar de esas cosas que nos interesan y por tanto ponemos nuestro interés en relaciones amistosas o en otras terceras personas en lugar de desarrollarla en nuestra pareja. Evidentemente la pareja tiene que ver con gozar, con disfrutar de ese tiempo y también con un especial tiempo de intimidad que nos va a permitir desplegar algunos aspectos de nuestra vida que no podemos desarrollar en la vida social. Tenemos que entender por tanto que hay que cuidar algunos elementos de la comunicación en la pareja para que puedan florecer estos aspectos íntimos del goce y del interés hacia esa otra persona con la cual hemos decidido convivir. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!